Las presitas Llegan solas Le jale al cuernito Y nadie me controla Digan que hay que hacer Porque ya me empecé Brincándome la nargona Que miraba el insta Y era una mamona Nunca imaginé Que si fuera a caer Con mi boca y cualquier Y eso queda claro Y no nunca va a cambiar No es tanto loco en el El puro billetito verde Y también digital El tapito de mis sueños Lo compré Planetas que se sienten muy igual Lo único que ha cambiado El círculo que me rodeaba Conmigo no está La borrita Mi vida luce A veces traigo un corte Si traigo presión Todo malandro Paja da una flor No te asustes Aquí es tu rey Hay buena escuadra Pa' tu protección Disfruten que la peli comenzó Brincándome la nargona Que miraba el insta Y era una mamona Y nunca imaginé Que si fuera a caer Conmigo 70 plebes Para festejar Que la bolsita coronó Que destapen las hipnotic Para que así es que el ojito le seque El monilas pone loca Si rosa es la bolsa La que el polvo quita el sex Uno cuenta las patas Mientras otras bailan This is every day La borrita Mi vida luce A veces traigo un corte Algo presión Todo malandro Paja da una flor No te asustes Aquí es tu rey Traigo en escuadra Pa' tu protección Disfruten que la peli comenzó La borrita Gracias.